¿Plácido? ¿Ma? ¿Qué está pasando en esta casa? Nada, todo bien como siempre. ¿Todo bien como siempre, Teresa? ¿De veras? Me enteré que hicieron una fiesta gastándose el dinero, que se compraron un coche y que corrieron a don Plácido. Ay, Silvia, lo que pasó es... ¿Cómo que Silvia? Nada más les está sirviendo de tapadera, Teresa. Estás traicionando mi confianza. No, ma, Tari no te podía decir nada porque nosotros la amenazamos con correrle a ella también. Ah, sí. Pero yo te voy a decir la verdad. A ver.